Después de un domingo bravo que se voló con el viento Llegó el maestro de luna a la escuela cansado y con mucho sueño Cómo se pasan los días y ya casi lo siento Se refleja la semana, otra más sin más remiendo Suena el timbre y más de cuatro le corren carrera al tiempo Porque aquel que llega tarde es media falta de arresto Y será una falta entera para el que se quedó durmiendo El estudio es necesario hasta para ser barrendero Y hay que cuerpear a la entrada, que si no, que si no se pone feo Forman fila y la bandera se confunde con el cielo Y le cantan por Sergio Oya el alumnado completo Un canto de patriotismo acunado dentro del pecho Después, después silencio profundo como señal de respeto Saludos a los profesores y derechitos para adentro Alza el tono del profesor y a la vez se pone serio Hoy el lunes 3 de abril, tenían un deber, ¿lo han hecho? A ver, Marcelo Gutiérrez, pasaca al frente y léelo Se pone de pie el muchacho y empieza a leer como con miedo El 2 de abril, el 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio Y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro Con la sangre de esos hombres que con honor defendieron El suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro Les pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron Y grito viva la patria como un homenaje a ellos El profesor lo felicita y se siente el chico contento Y uno a uno de la clase su homenaje va leyendo Y el profesor evalúa como midiendo el talento A ver, a ver Gustavo Maciel mostrarnos que es lo que has hecho Queda callado el muchacho hijo de padre estambero Y responde a la insistencia Yo no hice nada maestro Hay un silencio de tumba en la sala Pero Maciel Pero Maciel, ¿qué me has hecho? Si no hizo los deberes es una falta de respeto Yo soy nuevo en esta escuela y voy a cuidar mi puesto Y a nadie voy a permitirle que me ande tomando el pelo Se larga a llorar Maciel con la cara entre los dedos Suena el timbre y los demás se van a jugar al recreo Cae un uno a la libreta Que le duele hasta al mismo maestro Que al verlo llorar Que al verlo llorar se acerca a ofrecerle consuelo ¿Por qué no hiciste el deber? ¿Por qué no hiciste el deber? Contéstame, séme sincero Y responde el muchacho entre sollozo y lamento Allí en la isla señor Allí en la isla señor yo tengo un hermano muerto Se fue a defender la patria y todavía lo espero El profesor lo miraba boquiabierto Y solo atinó a decir ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me lo dijeron? Caminó hasta lo del niño Le dio un abrazo y un beso Se volvió para el escritorio y borró el uno que había puesto Y al retirarse se oía ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me lo dijeron? La bandera La bandera media Hasta eternamente de duelo Busco una explicación por sus hijos que no han vuelto Yo sé bien que no es justo que a uno le roben el suelo Pero no es justo tampoco hacerse matar por ellos No olvidemos que el fin no justifica los medios Vayan estos versos sencillos a los chicos que murieron Inocentes criaturas como el maciel de mi pueblo Porque el dode abrida en mi patria se vuelve rojo misterio Y se mantiene al manaque porque es un día muy nuestro Con la sangre de esos hombres que con honor defendieron El suelo de aquellas islas que según dicen el nuestro Les pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron Y grito ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! El homenaje a las criaturas que por el Malvina su vida dieron El homenaje a las criaturas que por el Malvina su vida dieron El homenaje a las criaturas que por el malvina su vida dieron Gracias.